A principios del siglo XX, los físicos y químicos revelaron los secretos del átomo y cambiaron el mundo para siempre. Pero la vida siguió siendo un gran misterio. Entre los secretos más profundos de la vida estaba la herencia. Todo el mundo sabía que los rasgos, como la forma de una vaina o el color de los ojos y del cabello, se pasaban de generación en generación. Pero nadie sabía cómo esta información se almacenaba o transmitía. Los científicos estaban convencidos de la existencia de una molécula biológica clave en este proceso, que debía tener cualidades bien especiales. La disposición tridimensional de los átomos en esas moléculas tenía que explicar la estabilidad de la vida, el traspaso fiel de los rasgos de generación en generación y también la mutabilidad de la vida. El cambio es necesario para que se produzca la evolución. El desafío de resolver este misterioso arreglo de átomos, este fundamental secreto de la vida, fue asumido en 1951 por dos científicos desconocidos. Menos de 18 meses después habían hecho uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Se conocieron en el laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra. Uno de ellos fue un estadounidense de 23 años, James Watson. Tenía el pelo casi rapado cuando llegó a Cambridge, y eso era muy raro para Cambridge en esa época. Le gustaba usar zapatillas de gimnasia y usaba los cordones desatados y cosas por el estilo. Era un enfant terrible, diría yo. Pero detrás de todo esto, por supuesto, estaba su extremo e intenso amor por la ciencia desde su niñez y su determinación. El otro era un inglés llamado Francis Craig. Había estudiado física, su carrera académica se había interrumpido por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1949 que volvió a las ciencias académicas. Ansioso de recuperar tiempo perdido, ahora le interesaba la biología. Craig y Watson conectaron instantáneamente al conocerse en 1951. Les encantaba hablar de ciencia. A Francis y a mí nos gustaban las ideas. Y siempre y cuando pudiera hablar con Francis, yo ya saben, sentía que los días valían la pena. Craig siempre estaba dispuesto a compartir sus ideas y rara vez lo hacía discretamente. En cualquier sala que estuviera haría más ruido que cualquier otra persona. Constantemente compartían ideas entre sí, las descartaban, tenían otra, las sellían un poco más, descartaban esa. Pero luego algo inesperado surgía, era como una clase de reciprocidad. Teníamos formaciones diferentes, pero teníamos los mismos intereses. Ambos pensábamos que encontrar la estructura del gen era la clave. La idea del gen proviene de los experimentos de Gregor Mendel con plantas de guisantes en la década de 1860. Para la década de 1920, los genes se habían localizado convincentemente dentro del núcleo de las células y se asociaban con estructuras llamadas cromosomas. También se sabía que los cromosomas están hechos por proteínas y ADN. Esto significaba que los genes tenían que estar formados por ADN o proteínas. ¿Pero cuál de los dos? Las proteínas parecían la mejor apuesta. Hay varios tipos diferentes y hacen muchas cosas diferentes dentro de la célula. Por el contrario, el ADN no parecía muy interesante. Es solo una repetición de unidades de azúcar unido a un fosfato y a una de cuatro bases. La predisposición para descartar el ADN estaba tan arraigada que persistió luego de que Oswald Avery demostró que podía transmitir información genética. Avery había aislado una sustancia que transmitía un rasgo desde una bacteria a otra. Y este principio transformador, como él lo llamó, no era destruido por una enzima que digería proteínas, pero sí lo era por una enzima que digería ADN. Watson y Crick fueron de los pocos que encontraron convincente el trabajo de Avery. Pensaron que los genes tenían ADN. También que resolver la estructura de la molécula revelaría cómo la información genética es almacenada y transmitida. En esa época estaba perfeccionándose una poderosa técnica para estructuras moleculares, la cristalografía de rayos X. En su máxima capacidad, la cristalografía de rayos X puede determinar la posición de cada átomo en la molécula que se está analizando con respecto a cualquier otro átomo. No es que sea fácil. La imagen que uno obtiene es un patrón de difracción. Y para que tenga sentido, para determinar dónde están los átomos, se necesita interpretar grandes cálculos. En los 50s, el equipamiento era primitivo y difícil de mantener. Las fuentes de rayos X no eran muy brillantes. Para peor, el ADN no es una molécula fácil para trabajar. Básicamente, imagínense Moco. Es un poco difícil tomarlo y hacer cosas con él y analizarlo. No es muy divertido trabajar con polímeros desde ese punto de vista. Cavendish era famoso por la cristalografía de rayos X, pero el director del laboratorio no quería que su personal radiografiara el ADN. Sabía que un grupo del King's College en Londres ya estaba haciendo eso y no quería que lo vieran como una competencia. No eran buenos modales. El científico del King's College que había iniciado su trabajo en el ADN era Morris Wilkins. Como Crick, había estudiado física y solo recientemente se había interesado en cuestiones biológicas. Si bien le atraía el problema del gen, Wilkins no tenía la urgencia de Watson y Crick por hallar una solución. Para complicarle las cosas a Wilkins estaba la relación con su colega Rosalind Franklin. Ella era una talentosa cristalógrafa, pero cuando ingresó al equipo de King's pensó que ella iba a dirigir la investigación sobre el ADN. Ella creía que era su proyecto y él creía que era suyo. Además, él pensaba que ella solo le ayudaría a resolver la estructura. Era la receta para un desastre. Los tiempos y sus personalidades iban en contra de una colaboración efectiva. En esos tiempos era muy difícil que una mujer fuera tomada en serio en el mundo de la ciencia. Así que yo pensaría que Rosalind Franklin tuvo que haber sido bastante segura de sí misma. Definitivamente ella afirmó su independencia. Wilkins, a decir por todos un hombre tímido, muy a su pesar aceptó que iban a trabajar por separado. Londres está a solo 75 millas de Cambridge. Eso significa que Watson y Crick podrían mantenerse al tanto del trabajo que se hacía en King's. Pero otro potencial competidor estaba a miles de millas de distancia en California. Linus Pauling tenía fama como el más grande químico físico de su generación. Era muy admirado por su habilidad para construir modelos precisos de moléculas complejas. Watson y Crick estaban convencidos que era solo cuestión de tiempo para que Pauling usara esta técnica para resolver el ADN. Las moléculas biológicas tienen variadas formas. Pauling, Watson y Crick sospechaban que el ADN podía ser un tipo de hélice. Pero si era así, ¿cómo el azúcar, el fosfato y las bases se ordenaban? A principios de su colaboración con Watson, Crick había resuelto cómo debía lucir el patrón de difracción de rayos X de una molécula helicoidal. Poco tiempo después, Watson fue a Londres a escuchar un reporte de Franklin sobre su último trabajo. Cuando regresó, le contó a Crick lo que recordaba de la charla y decidieron construir un modelo. En pocos días, ya tenían uno. Era una hélice con tres cadenas de azúcar fosfato en el interior y las bases sobresaliendo. En ese momento, lo único interesante de la molécula del ADN eran las bases. Así que tenía mucho sentido, es decir, solo un idiota las pondría en el interior porque entonces estarían escondidas. Ellos invitaron a Wilkins y a Franklin para que fueran a echar un vistazo. Desafortunadamente, Watson no recordó bien algunas de las medidas claves que ella reportó. Franklin se dio cuenta de esto y rápida y burlonamente desechó su esfuerzo. Ella preparó un anuncio burlesco sobre la muerte del ADN como hélice. Fue una vergüenza que no les cayó muy bien a los líderes de Cavendish. De cierta manera, nos prohibieron trabajar en el ADN. El fracaso del primer modelo fue doloroso, pero también se puede ver como parte del proceso científico. Yo pensaría de esa misma manera. Para poder llegar a la solución correcta, tienes que equivocarte un par de veces. Y esa es la naturaleza del descubrimiento. Y si tienes miedo de cometer un error, vas a fracasar en este negocio. Para 1952, Watson y Craig leyeron y debatieron todo lo que tenía cierta relevancia para su travesía, que continuaban de manera oculta para descubrir la estructura del ADN. Para mí, había solo una manera de ser feliz, o dos, ya saben. Resolver el ADN o conseguir una novia. Y no conseguí una novia, así que fue resolver el ADN. El año terminó con Watson y Craig pensando en el ADN. Franklin tomando fotos del ADN. Wilkins evitando a Franklin. Y Pauling como una presencia distante, pero preocupante. Luego, en enero del 53, todo cambió. Llegaron noticias de que Pauling aprontaba una publicación sobre la estructura del ADN. Watson obtuvo una copia del manuscrito. Y halló para su propio alivio que Pauling estaba proponiendo una hélice triple. Era muy parecida a la que él y Craig habían abandonado vergonzosamente el año anterior. Aliviado, se fue a Londres para informar de que la carrera por el ADN no había terminado. Solo para darse cuenta de que Rosalind Franklin no estaba muy interesada en lo que él tenía que aportar. Después de salir de la habitación de Rosalind Franklin, se encontró con Wilkins. Y Wilkins lo llevó a su habitación y sacó de un cajón una fotografía que había sido tomada por Rosalind Franklin. Esa foto se convertiría en una de las imágenes más famosas de toda la biología. Foto 51 de Franklin. Jim Watson reconoció el patrón de difracción inmediatamente. Era una hélice. Y en base a esto, Watson pensó que debía tener solo dos cadenas. Una hélice doble. Por la misma época, a Francis Crick le mostraron un informe del trabajo de Franklin que incluía una observación sobre la simetría del ADN. Esto llevó a Crick a una comprensión crucial que Franklin había pasado por alto. Las dos columnas tenían que correr en direcciones opuestas. Eso lo llevó a la conclusión de que las columnas de azúcar y fosfato tenían que estar en el exterior, con las bases en el interior. Así que Watson comenzó a construir modelos otra vez. Él experimentó apareando bases similares entre sí, adenina con adenina, timina con timina y así sucesivamente. Eso haría que cada cadena fuera idéntica. Watson pensó que eso podría explicar cómo se almacenaba la información genética. Pensó tener la solución. Pero luego, un colega de Cambridge le dijo que las bases no se podrían aparear con sí mismas de esa manera. Y Crick señaló que el modelo no tuvo en cuenta algo más que se sabía del ADN. Unos pocos años antes, otro químico interesado en el ADN, Erwin Chargoth, había informado un hecho desconcertante sobre la molécula. Él había analizado la composición química del ADN en diferentes especies, y lo que halló fue que la cantidad de A, la base adenina, y la cantidad de la base T eran siempre la misma, y Gs y Cs eran siempre las mismas. Pero nadie, ni siquiera Chargoth, había averiguado el significado de esas proporciones en las bases. Teniendo los datos de Chargoth, Jim Watson se fue al laboratorio un sábado por la mañana y comenzó a jugar con recortes de cartón. Comencé a moverlos alrededor, y quería una distribución, ya saben, donde tuviera una molécula grande y una pequeña, y entonces, ¿cómo lo hizo? De alguna manera, había que formar uniones de enlace. Así que, aquí tenemos una A, y acá tenemos una T, y quería que este hidrógeno apuntara directamente a este nitrógeno, así que tenía algo como esto. Oh, así que luego fui al otro par, y quería que este nitrógeno le apuntara a este otro, y así fue. Wow, se veían iguales. Y puedes poner uno justo encima del otro. Sabíamos que solo podríamos, incluso si llegamos hasta el techo, estaríamos construyendo una pequeña fracción de la molécula. Cientos de millones de estos pares de bases en una molécula, todas encajando con una maravillosa simetría que vimos la mañana del 28 de febrero de 1953. El modelo coincidía con las mediciones, tanto con las fotos de difracción de los rayos X como con los datos de Chargaff. Pero lo más importante de todo es que la disposición de las bases reveló de inmediato cómo funciona el ADN. El aspecto principal de la estructura era la naturaleza complementaria de las bases. Si había una grande de este lado, teníamos que tener una de las pequeñas de este lado o viceversa, y así sucesivamente hasta arriba. Esto significaba que fácilmente, al separar las dos cadenas, podrías fácilmente hacer una copia complementaria nueva, solo siguiendo estas reglas de apareamiento de cuál iba con cuál. Y eso resolvió de un solo golpe la idea de cómo se replicaba un gen. La estructura inmediatamente reveló dos cosas. Cómo se almacena la información genética y cómo los cambios o las mutaciones se producen. La información se almacena en la secuencia de las bases. Las mutaciones se dan cuando se cambia la secuencia. Es una respuesta más simple y mejor de lo que hubiéramos esperado. Recuerdo una ocasión cuando Jim dio una charla. Es verdad que le dieron uno o dos tragos antes de la cena. Fue más bien una charla breve porque todo lo que pudo decir al final fue, bueno, es tan lindo, es tan lindo. Creo que todos simplemente se alegraron porque el campo lo necesitaba. Pero por otro lado, ya saben, el departamento de bioquímica no nos invitó a dar un seminario sobre esto. Cuando se reveló la estructura de la doble hélice, la mayoría de los biólogos reconoció al instante el poder de la explicación ante ellos. Aquí estaba esta hermosa molécula que podía explicar tanto la estabilidad de la vida en el transcurso de muchísimo tiempo y su mutabilidad en la evolución. Su triunfo fue publicado en la revista Nature, ocupó los titulares de todo el mundo y se celebró nueve años más tarde con un premio Nobel. Eso es lo que sueña todo científico, poder hacer un descubrimiento que tenga este tipo de impacto. Para los biólogos, el descubrimiento de la doble hélice les abrió un mundo totalmente nuevo. Fue un pasaporte a todos los misterios de la vida, los misterios que los biólogos han estado decodificando desde entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!